Vamos a hablar de rugby con Federico Romagnoli porque comenzó este fin de semana el torneo regional del Litoral. El que nos apasiona en realidad. Nos gustó un montón cubrir el Nacional, la verdad que estuvo muy bueno. También estuvieron participando en distintos estamentos el resto de los equipos santafesinos en torneos que fueron muy entretenidos y que tuvieron como protagonistas a Santa Farrack in el Tres Uniones, a Cray en el Nacional haciendo una campaña histórica, pero lo que a nosotros nos gusta año a año es cubrir este certamen regional, este certamen local, este tan nuestro que es el regional litoral que comenzó con un partido que tiene aspectos de clásico. Estudiantes recibiendo en el Parque Urquiza el Cray. El verdadero origen del sabor está en la naturaleza y Tresal los lleva a tu mesa todos los días. Tresal, la sal siempre corrediza. Imágenes de lo que fue debut del Gitano en cancha de estudiantes de Paraná. Muy pero muy buena convocatoria nuevamente en esta cancha de estudiantes. Son estudiantes que renovó Esperanza, me parece, con su actuación en el certamen de Tres Uniones y en este caso este Cray que llegaba después de ratificar un ratito antes que era el séptimo mejor equipo del país. Porque por los resultados que se dieron en el Campeonato de Indú, Cray quedó en la séptima ubicación en el Nacional de Clubes y que comenzaba igual que como había sucedido a lo largo de todo este 2016. Las patadas de Japón no ver el término, marcando diferencias con su contrincante. Porque Carlos Lescano, que es un habitual buen pateador, aquí acertaba, pero no iba a tener una buena tarde. Iba a ser uno de los dos grandes puntos en los cuales se diferenció un equipo del otro. Pero el otro aspecto en el cual hubo diferencias claras y notorias y donde pudo sacarle provecho el Cray fue esto. Lo vamos a ver en reiteradas oportunidades. El Scrawn yendo hacia adelante, generando oportunidades para que este muy efectivo pateador que tiene el Gitano sume y no deje de sumar en ninguna de las que tuvo 100% de efectividad. Para Abel Tramino que ahí ponía el 9-3 y lo que decíamos, Lescano con una opción interesante, terminaba dando en el palo. No estuvo efectivo el pateador de Estudiantes, a pesar de eso Estudiantes hizo un muy buen partido. Sobre todo en lo defensivo y en la presión defensiva. Donde ahogó todos los intentos de Cray de jugar. Un Cray que me parece lo extrañó mucho a Mario Salva y a Jorge Cuesta en su alineación titular. Dos de los que más lo ordenan, más allá de lo que pueden darle en lo racbístico. Y un Cray que tuvo... ¿Justo Ordano jugó? Justo Ordano no jugó porque el día viernes había estado presente con Argentina 15, jugó 70 minutos en el elenco nacional. Está buscando un lugar dentro de los que irán al sudamericano. Mañana se confirmará la lista, habrá que ver si Justo Ordano está dentro de los jugadores que van a jugar frente a Uruguay por la primera fecha del sudamericano. Y lo que decíamos, El Scrawn yéndose adelante. Axel Rungen que fue reemplazante de Justo Ordano como octavo. Le tenía la pelota a los pies, después era José Dogliani el que iba e intentaba llegar al ingol. Y el que se iba a derrumbar, iba a tirar 130 kilos arriba del ingol. O en la meta, como usted quiera decirlo. Iba a ser Santiago Gelisic. Allí marcaba el primer try gitano del partido. A la postre el único del equipo de Luciano Bordón. Convertido por Facundo Beltramino y parecía empezar a redondearse una victoria. Sin objeciones porque otra vez el Scrawn. No, esto está reiterado en las acciones para que podamos marcar también lo predominante que fue esa faceta del juego para el Cray. Ya con Canuto y Lerche dentro de la cancha. Con un cambio en la alineación. Y con Beltramino inalterable. Siempre que tuvo la oportunidad facturó. Y por eso el Cray se ponía 22-3 arriba en este partido. Acción que lo tenía. Primero interceptando a Gonzalo García. El pase de Carlos Lescano. Y en segunda oportunidad iba a lanzar Stanislavay. Muy atento, muy buena lectura defensiva de Guido Cuminetti. Uno de los que mejor jugó en Estudiantes. Para atrapar ese pase. Para interceptar y volar hacia el ingol. 22-8. Y la oportunidad para que Estudiantes tratara de conseguir algo que merecieron a lo largo de toda la tarde. Que era lograr el punto bonus. Pelota hacia adentro. No tuvo la fortuna necesaria. En realidad se encontró con un Cray que cerca del ingol lo defendió con uñas y dientes. Y que a esta acción que duró un rato largo y que nosotros hemos resumido para que sea televisiva. Terminara siendo diluida por ese esfuerzo defensivo del Cray. En la última. No tuvo certeza Estudiantes. Zain la tiró hacia afuera. Tan afuera que terminó. Lejos de los límites de la cancha. Fue triunfo del Cray. 22-8 en un partido deslucido pero que comenzó de la mejor manera para este litoral que tiene el gitano como candidato. No es el único partido que tenemos. No señor. Estuvimos en el barrio Las Delicias donde Universitario recibía el Jockey Club de Rosario. En Riomath encontras todo para construir tu casa. Cerámicas, procelanatos, griferías, sanitarios, chapas, perfiles, hierros. Vení a Riomath. López y planes 3615 frente a la cancha de Unión. Acciones de Universitario y el Jockey Club de Rosario. Pero dos lengua le pido audio ambiente al director. Vamos a escucharlo señor. Mejor así. Para que esto sea imagen y también sonido de lo que sucedía en Uni. Donde Gonzalo Crespi comenzaba anotando. Sí. Para el 3 a 0. Desde lejos. Este Jockey de Rosario que venía golpeado. En lo físico y también en lo mental. Por la derrota en la final del torneo del interior A. Un torneo que lo tuvo como protagonista hasta el último partido. Con derrota posterior frente a los Tarcos. Y que comenzaba allí con Jerónimo Fernández lanzando hacia afuera. Con Perunotto intentando quebrar la línea defensiva. Y finalmente la aparición en una punta de Dani Sack. Este jugador que tantos trajes le ha dado al equipo rosarino a lo largo de los años. Por esto le pedí a video ambiente. Allí se escucha claramente un señor que dice. Bien al jugador. Y ahora escuché. ¿El profe? Todavía no acuerdo. Sí señor. Todavía se acuerda. La atrapó de aire el tipo. La devolvió una mano. Demostró que en algún momento fue un buen jugador de rugby. Le mandamos un abrazo grande al profe Miño. Una de las curiosidades del partido. Lo hizo el graf del partido anterior. Sí señor. Lo hizo el profe. Habitualmente titulamos como el profe porque es el que hace escuela. En esto de hacer periodismo de rugby. Y allí hablando de hacer escuela marcaba Germán Millá. Y el jockey va a anotar un try de manual. Hablando de escuela ¿no? Siempre con apoyo. Siempre alguien presente para recibir la pelota. Jerónimo Fernández. El hermano de Patricio Fernández. Jugador hoy del Clermont de Francia. Surgido justamente del Jockey Club de Rosario. Que debutaba en este partido. Y que aparecía en el ingol. Acción que tenía ahora a Gonzalo Crespi. Marcando nuevamente tres puntos. Y vamos a ver un muy buen gesto. En realidad dos muy buenos gestos de Nicolás Brussone. Que jugó un partido estupendo. Está en un nivel altísimo Brussone. Allí robando la pelota. Generando este buen contrarack. Que era completado por Jonathan Díaz. Y después aparecía su hermano Agustín. Otra vez va a aparecer Nicolás Brussone. Pelota disponible. Y desde ese zurdazo. Encontraba el lugar vacío de la cancha. Hacia donde picaba ya Federico Menegón. Que halló la pelota. Y no encontró ningún rival en su camino hacia el ingol. Trae de Menegón. 20 a 8. Se ponía este partido. Que lo tenía ahí a Uni. A tiro. Todavía de trae. A tiro de partido. Lo tenía más en partido de lo que nosotros imaginábamos antes. Y la verdad que fueron buenas. Más allá de la derrota posterior. Las sensaciones que dejó Universitario en este juego. Porque lo habíamos visto muy, muy deslucido. A lo largo del interior B. Y fue otra cara la que tuvo aquí. Está bien. Con la presencia de Brussone. Que después vamos a ver. Fue clave. En cada una de las acciones ofensivas. Y también a las defensivas. Le cambia la cara a este equipo. Y creo que se la cambiaría a cualquiera. ¿Por qué no está en el 7? Porque han optado por probar algunos jugadores. Que vienen del 15. O que están en el régimen internacional. Como es el caso de Javier Rojas Alba. Que es en realidad el que ha reemplazado a Nicolás Brussone. En estas últimas dos etapas. Seguramente formará parte de la preparación del 7. O el preseleccionado para Río. Y atento a lo que hace aquí Nicolás Brussone. Como diciendo. Quiero tener mi oportunidad. Escapándose. Y apoyando en el ingol. Buen try. Del medio scrum universitario. Para establecer. Lo que era 20-16. En el comienzo del segundo tiempo. Cuatro minutos del segundo tiempo. Y uno y perdía 20-16. Pero iba a suceder esto. Cinco minutos después. A los nueve. El despeje. Del medio de Uni. Y aparecía. Desde el fondo de cancha. Jerónimo Fernández. Se iba a venir Juan Albertengo. Este fullback. Que es muy atrevido. Felipe Tellería. Una de las figuras del partido. Jugando hacia Denis Sack. Que sacaba primero. Se sacaba la marca. Decíamos. De Juan Manuel Espinosa. Y después le tiraba a la media luna. A Jerónimo Fernández. Ayudado por un golpaso. Que se pegó. Contra el cubre poste. Encontraba el ingol. Y su segundo try del día. Para ir liquidando el asunto. Iba a aparecer otra vez. Gonzalo Crespi. Que es muy certero. Los palos. En cada uno de sus envíos. Y después sí. Aquí la acción. Con Jerónimo Fernández. Hacia afuera. Más hacia afuera. Albertengo. Lo encontraba en el pase largo. Adán Isaac. Isaac hacia adentro. Y la aparición de Alfredo Marquardt. Para establecer. El 37. En realidad en este momento. Era 35 a 16. 37 a 16. Con esta buena conversión. De Gonzalo Crespi. Que iba a terminar de liquidar el partido. Buen triunfo de Jockey de Rosario. Frente a un Uni. Que hizo bien las cosas. Uno no esperaba que Uni le gana Jockey. Y en esto hay que ser 100% sincero. Pero la verdad que dejó una sensación positiva. De cara a lo que será la lucha. Para meterse. Dentro de los 6 mejores de este torneo. Una curiosidad. Allí recibe una indicación. Federico Brossone. ¿De quién? De sus dos hermanos. De Agustín y de Nicolás. Es algo habitual en la rugby. Que se junten hermanos. No es tan habitual que se junten tres. Hay muchos casos. Sí. Pero en la actualidad. Son los únicos que pueden jugar tres juntos. En el mismo plantel superior. Y sobre todo. En la primera división. ¿Fede es el más chico? Fede es el más chico. 19 años. Debutó el sábado. Mirá vos. Y pudo compartir cancha con Nicolás. ¿Y es el último de Jorge o...? Sí señor. Pablo es el más grande. Creo que es el único que no juega actualmente al rugby. Está Agustín. Está Nicolás. Que los dos son habitualmente titulares en la primera de uni. Nicolás cuando no lo es es porque están seleccionados. ¿Y Pablo ya fue a Esterrado? ¿Ya lo mandaron otro...? No, no. Pablo jugó muchos años en la primera de... Jugó muchos años en uni. Ah, así que no había jugado. No, sí, sí. Pasa que creo que Pablo ya tiene 30 y algo. O sea que ya está más... Un joven. Sí, pero está más en edad de dejar... Otra cosa. Está en edad de tribuna. Que es de hecho donde se lo ve todos los sábados. No tanto de jugar. Gracias Fede. No hay por qué. Nos vamos a la pausa con el Indiano Almacén de Vinos. Hacemos la última pausa del programa. Indiano lo sigue esperando. En Facundo subiría 51.31. Y le sigue mostrando ofertas por Facebook. Ese vino que tanto buscás. Lo mejor en cristalería. Regalos empresariales y destilados. Indiano Almacén de Vinos. Asesoramiento y buena atención para que encuentres el mejor beneficio, costo, calidad en vinos. Indiano Almacén de Vinos.